Bueno, don Jorge, un nuevo remate con muy buena vaquillona y sobre todo muy buena vaca gorda, vaca carnesería, que es la BD en este momento, en cuanto a valores. Sí, sí, bien confirmando valores de mercado, muy buenos valores con la mercadería buena, pesada, que realmente, bueno, son detalles para que el productor piense que vale la pena, ¿no es cierto? Muchas veces decimos, ¿para qué? No, no, vale la pena. Preparar bien una hacienda, acomodarla bien, hacer un lote uniforme, vale la pena siempre y siempre está reflejado en los valores, ¿no? El trabajo previo, el trabajo que hace el productor en el campo, si lo hace bien, se refleja después en los corrales. No, no, es indudable. Y al comprador le gusta comprar algo definido también, ¿no? Después no es fácil cuando vos compras, tenés que ser comprador de una cantidad grande importante para después en el campo hacer un buen lote. Si no es así, bueno, tenés que, la compra tiene que ser buena, ¿no es cierto? Elegida también y... Así que, bueno, siempre se paga. La envernada del macho fue lo primero prácticamente que se saca siempre y acá, bueno, está hoy porque hay dos o tres lotecitos del macho, pero hay lotes importantes de hembra, que es lo que va, lo último que va quedando. Sí, sí, son buenos lotes, aunque son buenos lotes, pero son cola de lo que se queda en el campo, ¿eh? Cola de lotes que han ido en Tore y que no han alcanzado el tamaño o el alquilaje adecuado para servicio. Así que, no, no, hay buenas haciendas, se ha mejorado estos años muchísimo la mestización y también en la preparación de los lotes, así que, bueno, bien. Y, bueno, nosotros acá teniendo, dando nuestro primer remate después del centenario. Hoy charlábamos con otra gente, amiga, y le decía, mirá, siempre pensamos que es difícil este... Estábamos estos meses, estábamos hablando, bueno, pero es que falta poco para el centenario. Ya está, ya fue. Entonces, por ahí nos vamos dando cuenta también de lo que hemos hecho. Venían trabajando para llegar a los 100, ahora empezaron ya por el 101. Ahora estamos pensando a ver cómo podemos mejorar de acá en adelante. Don Jorge, gracias y felicitaciones. A ustedes, muchas gracias por la presencia y, bueno, a sus órdenes, como de costumbre, muchas gracias a toda la gente.